Estamos en PS4, primer juego Que, aparte de la prueba, ya sé que no hay nadie Pero, vaya tela, vaya telita No sé si se me irá bien, pero pretendo grabar, pretendo... No sé, alguien vendrá En fin, estamos en Destiny 2.0, la versión nueva de Destiny Y tenemos, bueno, vamos a hacer las primeras misiones Luego ya veré cómo lo separo, cómo lo monto, ya veré Pero quiero ir haciendo como microcortes Para que luego emitirlos por Twitch y pasarlos a YouTube Ya veré cómo lo monto, ¿vale? Pero puede quedar guapo, quiero probarlo De todas formas, en este capítulo vamos a hablar, episodio 0, a crear el personaje Y tenemos, cazador La frontera es tu dominio, acecha y mata a tus enemigos con una precisión Este es el francotirador Titán es cuerpo a cuerpo Y hechicero Madre mía, qué buena pinta Tiene como tres subclases Viajero del vacío Invoca tormentas, me gusta ¿Me pone? Y este es... Eres una máquina de guerra corazada Triunfan todas las batallas gracias a tu fuerza Mórderos es un hechicero Que yo me ponen Los hechiceros me ponen Raza género Ostras Tenemos EXO Bueno, esto es por los que no lo conocen como yo O sea, me lo he comprado la versión completa de Destiny Que es la nueva, la 2.0 Con todas las expansiones Que son tres Y bueno, tenemos EXO Eres un EXO Unos combatiente consciente de ti mismo Y creado para una lucha olvidada Insomne Eres un insomne Un marcado por el cosmos Tus antepasados buscaron refugio en el espacio Y eso los cambió para siempre Estato guapo, tío Humano no quiero ser Nunca me gusta ser humano EXO Es que lo peta bastante Madre mía, EXO Por favor EXO me pone Quiero ser EXO Bueno, rostros Hay pocas caras, eh Madre mía Este me gusta Uf, pero este es muy Este, este, este Revestimiento Uf, sería ser amarillo Sería A ver Vamos a pensar un poco En cómo montarlo Porque Y bueno, ya que estoy Y este es el episodio 0 Este es mi primer Mi primer vídeo de Playstation 4 Lo quería explicar Lo quería explicar De que me la he comprado Para poder emitir Simplemente Y bueno Vamos a ver Todo amarillo es muy feo, ¿no? Hostia, no lo peta bastante, eh Uf, amarillo clarito me gusta Amarillo clarito Me gusta bastante Y a ver qué tal quedan las No, se le tienen que ver los ojos No fastidies Este, este Cabeza ¿Qué tenemos? Anda, si le puedo cambiar cosas No me gusta que se gire Pero bueno O sea, no poder girar Uh Es que no veo Gira de No, no se gira Tito Tito Pinchos ¿Y esto? What the fuck? Esto es torpeda bastante ¿Y esto qué es? Pues va a ser este El color de las características Van a ser amar... ¡Madre mía, amarillo! ¡Está todo guapo! Marcas Inter... Uy, como Krilin Anda que no Un 7 ¿Por qué? Pues me gusta... No sé qué decirte Esto sí que está Está guapo No No ¿Y si le cambia Verde y azul? Espérate ¿Y esto verde? ¿Y esto verde? Es que me gusta azul A mí me gusta amarillo Es lo que hay Me gusta amarillo Ostras, pues amarillo y verde Mora bastante El problema son las marcas Que no me convencen mucho La verdad Uff Esto es lo que no me acaba de What the fuck No me gusta nada No sé qué ponerle En principio voy a poner Que se guarden las... Los vídeos en Twitch Pero no sé qué deciros Si funcionará o no Eso ya Uy, está todo guapo ¿Y lo pongo verde? No, tiene ese rojo Me mola, me mola, me mola Me mola, me mola Me mola bastante Vamos a probar algunos diseños más Pero es que no hay muchos Bumblebee La verdad es que no tienen cara Me parecen raros Este me mola Este me mola Este es demasiado ya Va a ser este Vamos allá Nuestro Exo Vamos allá Estoy nervioso La verdad es que me ha costado Un pastizar el juego Vamos a ver Que se cueste La verdad es que no sé Si está bien mi volumen Volumen del juego Vamos a gozarlo Eso sí Voy a hablar bastante En los vídeos Porque ya sabéis Cómo es YouTube Así que he puesto los subtítulos No sé si funcionará Oh my god Ahí llegamos La llegada al planeta Tenía muchas ganas De enseñar este juego Oh my god Qué guapo Porque bueno Para mí Marte en la actualidad Le planete Mars Ah vale En todos los idiomas Marte Y bueno Mayormente Lo que voy a hacer es What? Ir subiendo ¡Ostras! A la cuya Me sale como Cero personas O sea Ni idea Me sale como Que ni nadie viéndome Pero veo un comentario Eso Eso mínimo Pues hemos llegado a Marte Pues sí Por fin le doy al Twitch Sí No sé si vosotros Una bola Veis el chat Pero Para mí es Fantástico Mira Ahora me sale Que hay una persona Cosa rara Cosa rara Cosa rara Lo llamamos El viajero El viajero Oh my god Y su llegada Nos cambió Para siempre Para siempre Renén Construimos grandes ciudades En Marte Madre mía Mercurio Se convirtió En un vergel La esperanza De vida Se triplicó Muy bien Fue una época Llena de milagros Llena de milagros Observábamos La galaxia Y sabíamos Que nuestro destino Era caminar Bajo la luz De otras estrellas Pero el viajero Tenía un enemigo El viajero Es una bola Una oscuridad Que llevaba eones Persiguiéndolo A través de los sombríos Golfos del espacio Siglos después Del inicio De nuestra edad De oro Esta oscuridad Nos encontró Nos encontró Y fue el final De todo Vale pero Que es el viajero Pero también fue Un comienzo Un comienzo Muy rico todo Nueva carta De Grimorio Buf No sé lo que pasa Nuevas cartas De que Wow Cosmodromo Muy bien Antigua Rusia Vale Nos encontraron una bola Y eso les enseñó Que podían viajar A otros mundos Por así decirlo Más o menos Resumen Pero no sé Que es la bola Madre mía Que graficazos Madre mía Qué graficazos Cómo me lo voy a gozar Antigua Rusia Está hecho mierda He puesto subtítulos Para que os podáis Enterar de la historia Madre mía Hostia Sería parter Madre mía Supongo que esos buscan El triangulito Este Suponemos Voy a hacer Voy a hacer como Espérate What Ahí estás Ahí estás ¿Qué? What? ¿Qué? What? Que lo he dicho antes Que quería hacer como microcortes Para que se guardara En diferentes vídeos Pero no lo sé ¿Alerta guardián? ¿Alerta guardián? ¿De qué? ¿Ha funcionado? ¿Estás vivo? Sí, estoy vivo No sabes el tiempo Que llevo buscándote Oh my god Soy un espectro Mejor dicho Soy tu espectro Mi espectro Y tú Bueno Llevas muerto Mucho tiempo Así que vas a ver Muchas cosas Que te costará entender Como los malos ¿No? Aquí no estamos a salvo Nos van a despedazar What the fuck? He de llevarte a la zona No te muevas Estoy aquí Hay que moverse Deprisa Vale, vale Quiero jugar Quince No duraremos mucho Al descubierto Vamos al interior De esa muralla What? Aquí vienen Bueno, puedo saltar Pero ya No sé Ah, o sea Me encanta No te he traído De vuelta Para que mueras Otra vez Hay que darse prisa No han despulsado El E3 Mira como es printa Mira como es printa Cuando sale eso De transmitir Desde la play A youtube Eso sí sería Muy cómodo Ah, pues sí Mira, justamente La verdad Cuya Es que es mañana Necesito que confíes en mí Estaremos más seguros dentro Que no me voy a meter dentro Entonces mañana se podré emitir directamente A youtube Veremos a ver cómo sale Pero mañana mismo Quiero probarlo, la verdad Me meto por aquí ¿Qué? Soy un infiltrado Soy un rebelde No quiero meterme dentro Yo quiero Fuck the police Espérate A ver si me voy a morir Pues espérate Adiós Que me mato Sube, sube Me mato, me mato Si es que Madre mía Que En fin Pues eso Cuya Que Mañana mismo Tenemos youtube En la play Y eso va a ser Una gozada Log Objetivo actual Cruza la muralla Vale tío No me rayes Un arma Un arma tío Necesito un arma Imposible invocar La brecha Antigua Rusia Quiero un arma tío Quiero mi fucking arma Lo que también había visto De este juego Que era en tercera persona Y ahora veo que es en primera What the fuck Eh Esto es mío Esto es un arma o no Genial Aguanta Los caídos prosperan En la oscuridad Nosotros necesitamos Más luz Veré que puedo hacer Otro de esos sistemas Militares Reforzados Y solo unos cuantos siglos De atropía En mi contra No veo nada tío Oye Vale pero dame un arma tío Odio Mira he encontrado un fusil Cógelo Que fusil Ojalá sepas usar esa cosa Pero espérate No sigues ningún objeto Elige aventuras What the fuck ¿Me lo vais a explicar o qué? No si Abre los ojos Y atención al rastreador ¿Qué es el rastreador? Ah vale vale Arriba a la izquierda O sea pues Este juego Pinta muy bien Bueno se lo sabe O sea coño Justo Madre mía Bueno primero Pinta muy bien En el sentido del juego Es una pasada Músico Estoy tremendo Estoy hablando Para el canal Contenido diferente Y en consola nueva Así que Pulse el R1 Para cuerpo a cuerpo No sé ni cuál es el Oh my god No sé ni cuál es el R1 Voy a decir Y cómo se recarga Quieto Quieto ¿He de dos Para apuntar? Míralo 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 Ven aquí tú Ven aquí Escoria de mierda ¿Tú lo menos? Vale más ¿Dónde está? ¿Se ha escondido el cabrito? O no lo veo Allí hay más Pero tenemos que pasar No bajes la guardia Ahí pierde la cabeza Vale Arriba sale el Escudo Imagino Un alijo de botín Veamos qué contiene Un alijo de botín Oh my god Pritcher MK20 Vale Pero me podías enseñar ¿Qué? Una escopetica ¿No? Sí Vale tío No me rees la cabeza Venga Tonto Difúndelo Vale Coges el botín Guau Uf Queda uno Sal Sal Tú sal Uf Sal ¡Hombre! sal ¡Hombre! 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 Vale Go glucose de botín Son verdes ¿Qué les hemos visto? Vale Escopeta buena Míralo Madre mía Espérate ¿Dónde estás tú? Lo malo de las escopetas es que son bastante lentos de recargar ¡Quieto! ¡Quieto! Espérate Si tardo tanto en recargar Venga Venga en la cara Venga tonto Tú sabes de usco ¡In your face! ¡Quieto! ¡Quieto! Tío Espectro malo ¿Cómo no va a quedar nada aquí fuera? Me gustaría saber si Los botines Aparecen ¡Hostia! ¡Tres personas! ¡Tres personas! Y nadie comenta Muy mal Aquí hay que saludar Tres personas Tres personas para el primer stream oficial Desde play Y bueno Y bueno De todas formas Hice uno Pero para probar No se guardó Así que Súper feo Esperemos que este se guarde Habrá que repetirlo La división La división ¡Cosmodromo! Enviaba naves a todas las lunas y planetas Tiene que haber alguna con la que poder largarse ¡Hostia! Esos que nos han visto ¿No? Algo se está teletransportando ¿The fuck? Pues una nave Así en resumen ¡Madre mía! ¡Que vienen! ¡Naves de caídos! ¡Naves de caídos! ¿Tan cerca de la superficie? Sí, sí, están viniendo ya ¡Tenemos que abrirnos paso! ¿Cómo es esto? ¿Que me ataca a todo el mundo? ¿Dónde vas, tío? Venga, tonto, difúndelo ¿Cómo? Vale, el tema de munición no lo llevamos muy bien ¿Y el escudo qué? ¿Dónde están? ¡Ah, mira, guío! ¡Ustó! Aquí atrás ha llegado ¡Venga, tonto! Venga, para adentro ¡Uf! ¡Ja! ¡Si es que eres tonto! ¡Venticuatro minutacos, eh! ¡Not bad! ¡Venga, tonto! Víralo Creo que tiene niveles ya lo sabía, pero... Sé que los niveles son un poquito raros hay como que subir de nivel y luego depende del equipamiento ¿Qué? ¡Venga, tonto! ¡Flash! ¡In your face! ¡Ustío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Has subido el nivel 2! ¡Puedes mejorar una de tus abulidades! ¡Abulidades! He dicho ¡Ostras! ¡Mi personaje! ¡Pues está todo... ¡Todo guapo, ¿no? ¡Está todo burlao! Viajero de vacío subclase de hechicero Vale, aquí están mis... armas super cutres El espectro carcasa generalista Esto es el equipamiento que me parece muy bien Elige la subclase y pulsa tal para mejorar Subclase de hechicero Viajero del vacío Pero vamos que no ¡Granada de vórtice! Yo quiero... Vale, soy viajero del vacío ¿Y luego puedo cambiarme o algo así? Vale, mírale ¿Qué más tenemos? Inventario Materiales consumibles Imagino que esto es el lumen La moneda No sé qué de leyenda ¡Hombre, Cristian Barreto! Imagino que eres tú porque, Cris, tú... Imagino, esto es inventario pero que tampoco sé lo que es ¡Ajustes! ¡Ahí abajo! Pasando... Aventuras Un hechicero se alza Escapa del cosmódromo Esta es la aventura que estoy haciendo imagino Vale, escapa del cosmódromo Y jugadores Supongo que son los amigos míos y tal y cual Vale Está guapo Una vieja hipernave Espérate Encuentra la nave Ya voy, tío ¡Ay, Cristian Baleto! Cuatro personas, madre mía Si, verás tú que en un directo Mis máximos son 15, eh Tampoco es mucho Entre 15 y 20 hicimos en un directo de Secrets of Green Day Pero bueno, este es mi plan Mi plan de fase 2 que ya lo haré ¡Eh! Venga, tonto Pulsa L1 para lanzar una granada Espérate, L1 Si es que soy novato hasta... ¡Wooow! Venga, tonto ¡Granada del vacío! En la cara No tengo balas de esto, pero bueno Rath, capitán de los demonios ¿Pero dónde va? ¡Estoy burlado! ¡Espérate! ¡Cuidado! Vale, he matado a uno ¿A este no lo puedo matar o qué? Espérate Joder A ver, sorprendente, puedo ver tú directo sin lag No sé cuál sea tu config Pero manténla ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver... Me ha costado... Bastante... Poder emitir bien Nada... Venga ahí... Primero me he cambiado la conexión de internet Eh... Después... Estoy emitiendo por Twitch Que siempre... El lag en Twitch es un poco menor... Al de Twitter Eso ya lo sabéis Luego también... Cambié... Los cables con los que conecto la Blade ¡Uh! Vale... Me compré unos cables mejores... Cables en el sentido de internet, eh... Ya está, ¿no? No queda nadie más, ¿o qué? Luego hice pruebas en Twitch... Eh... No sé, ¿qué más? No sé... ¿Dónde está? No lo veo, eh... Ah, está aquí... ¡Venga, tonto! Vale... Déjame ver si puedes sacarnos de aquí... Repárala, tío... Y nos vamos de aquí... Motherfruiter... Ja, ja, ja... Oh, qué guapo... Lleva tiempo aquí... Hace siglos que no hace ningún salto... Muy bien... Suerte que los caídos no la han desmontado en internet... Será nuestra nave, yo creo... ¿Volará? ¿Volará? Puedo arreglarla... Espectro mío... Arreglala... Por lo menos una nave... Madre mía... Parece que ya está arreglada, eh... Madre mía... ¡Volar! Súper épico... Pero quizá llegue hasta la ciudad... Bueno, por lo menos... Si nos lleva a la ciudad... Ahora el teletransporte... ¿Celetransporte de qué? Hostia, que viene... Ese no tiene buena pinta... ¡Ese no tiene buena pinta! ¡Ese no tiene buena pinta! Menos mal que me ha subido... ¿Ahora qué? ¡Tira! ¡Tira para arriba! Madre mía, mira... ¡Has recibido una solicitud de amistad! ¡Muy bien! ¡Vámonos a casa! Ahí alguien nos vigila, eh... No sé si os habrá salido lo de las solicitudes de amistad... Pero me fastidiaría bastante... Porque... Oh my god... Granada de vórtice... Y planeo... Planeo... Recompensas... Hipernave de clase Arcadia... Las arcades fuerzas... Las hipernaves... Bla 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 bla... ¿Y esto qué es? Continuar... Una nave... Veremos a ver para qué sirve... Imagino que para boelar... A ver... Y un logro... Hipernave de clase Arcadia... Me parece bien, pero qué... ¡Oh my god! Es mi nave... ¡Arcadio! ¡Oh my god! Bueno, que sepáis que... De Steam y lo voy a jugar en directo... Y luego se resubirá... A Twitch... Por un tiempo... Creo que luego se borra o algo así... Y... A Youtube... O eso espero... Yo lo sé... Vale, vamos a la ciudad... A la city... ¡Hey bro! To the city... Y quería hacer... Micro... ¡Ah! Microvídeos... Pero ya lo hablaremos... Eso ya lo hablaremos... De momento episodio cero... Creación del personaje... Tutorial y demás... Y... Tal... Y como dice Cristian Valetto... Se me hace raro verte jugar un juego de estos... Eso es lo que trataba de hacer con... Bueno... Eh... Meter juegos... Diferentes... Bienvenido a la última ciudad segura de la tierra... Bueno... No tengo lugar... Que el viajero aún puede proteger... Bueno... Llevo siglos construirla... Ahora... Contamos cada día... Mira que guapo es... Tobías... Se va a llamar Tobías... Y esta es la torre... Donde viven los guardianes... Vale... Me parece bien... Cinco personas... ¿Pero esto qué es? Y nadie saluda... Solo existe ni cuya... Lo que no sé... Si yo pego un corte ahora... ¿Qué pasará con vosotros? Tan 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 tan... Tan 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 tan... Bueno... ¿Qué pasa? Tarda un poquito en cargar 34 minutos Pues yo creo que voy a pegar un corte Y a seguir O sea Sí, porque me quedan unos 20 minuticos Si cortas la cagas Habitación 709 ¿Qué pasa? Habitación de qué O sea Si corto y sigo ¿Vosotros se os va todo o cómo va el tema? Esa es mi duda Pues voy a hacer la prueba En cuanto aparezca Si Cristian se queda ¡Oh my god! Habla con Icoria Rey ¡Es hermoso! ¡Mi guardia es hermoso! Madre mía Es hermoso Espérate ¿Cómo miro para allá? Espérate Es hermosísimo El problema es si yo hablo Hola ¿Quién me escucha? Me da igual que me escuche Creo que están bailando ¡Miradú! ¡Miradú! Pi, 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 pi Destiny Pi, 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 pi Pues voy a hacer la prueba Voy a dejarlo así como episodio cero Y vamos a hacer la primera misión A ver que, a ver qué tal Pi, 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 pi Bébile, 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 Bébile. Ha ha